El cantante Marco Antonio Solís develó su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Nes Moreno estuvo presente y habló con el cantante y nos amplía. Marco Antonio Solís está celebrando sus 40 años de carrera y lo hizo develando su figura en el Museo de Cera en la Ciudad de México. Nunca pensé llegar a tener esta imagen aquí de este servidor. Me siento emocionado, agradecido con todos ustedes por esta deferencia, por este honor. Y bueno, aquí voy a estar por un buen rato. El compositor abordó varios temas ante los medios, entre ellos los pleitos que ha habido entre la familia de Joan Sebastián por la herencia del cantautor. Es una tristeza en todas las familias, hasta las mejores familias. Ojalá que todo termine bien o que fluya mejor y mejor. Yo sé que hay situaciones a veces inesperadas. El buqui quiso dejar claro su postura acerca de la música regional mexicana que contiene temas de narcotráfico y violencia. Sí debe haber ciertas reglas, ¿no? Nuestra juventud, nuestra adolescencia necesita más criterio para entender esos mensajes. Yo no estoy de acuerdo con los contenidos difíciles así de violencia y de narcotráfico, definitivamente no. Y sobre el candidato Donald Trump, el cantante no se quedó callado y esto dijo. Donald Trump para mí es una mente brillante con un corazón oscuro, es todo lo que puedo decir. También aprovechó para defender a Luis Miguel, al parecer hasta le hizo una propuesta al sol. Luis Miguel es un superartista, yo creo que está pasando por un momento difícil emocional, así creo yo, pero creo que lo va a superar. Es un gran artista, de los mejores artistas que tenemos en México, y hay que apoyarlo. Yo creo que ojalá que supere este momento difícil, ¿no? Y ojalá que hagamos una gira juntos. Nada. El buqui dijo que como compositor nunca pensará en el retiro, pero ya es momento de desacelerar el ritmo de su carrera para no estar tanto en los escenarios. Además, piensa en elaborar un audiolibro biográfico en la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.